¡Hola a todos! Bienvenidos a Vida Violeta, mi nombre es Fabi y espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo me depilo las cejitas, así que quédense viendo y espero que les guste y que les sea útil. Bien, voy a comenzar cepillando mi cejita hacia abajo para ir cortando los pelitos que tengo más larguitos. Me estoy apoyando con un cepillito para cejas y una tijera chiquitita que de hecho es para uñas. Y ahí voy a ir cortando los pelitos que tengo más largos con muchísimo cuidado. Ahora voy a cepillar mis cejitas hacia arriba y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir cortando los pelitos que vea más largos, o sea los que están como que saliditos del diseño de la ceja o de la forma de la ceja más bien. Y con la otra cejita voy a hacer exactamente lo mismo. Para empezar con el diseño de la ceja hay que marcar las líneas guías. La primera línea guía que vamos a marcar va desde la letilla de la nariz pasando por el lagrimal y ahí sería nuestra primera línea guía. Sin embargo, como mi nariz es bastante ancha, si la tuya también es ancha, lo debes de hacer desde la parte más redondita de la punta de tu nariz para que no te hueles tanto pelo. Y ahí estoy marcando. Y vean cuánto pelito me iba a volar si lo hacía de la manera convencional. Con un cotonete y con agua micelar voy a borrar la primera línea que marqué porque acuérdense que es la equivocada. Y aún así si tengo una cantidad de pelitos que quitar ahí al inicio de la cejita. Vamos con la segunda línea guía. De la parte más redonda de la puntita de tu nariz pasando por el iris del ojo. Y esta línea nos va a marcar en dónde empieza el ángulo de tu ceja. Y con la última. Esta sí va del alfía de la nariz pasando por la comisura del ojo, la espinita. Y esa nos va a marcar el final de la cejita. Ya que marqué las líneas guías en mis dos ojitos. Y ahora voy a empezar a diseñar la cejita. El primer trazo que vamos a hacer es de la primera línea guía a la segunda. Y vamos a hacer una línea recta. Ahora pasamos a la segunda línea guía para conectarla con la tercera. Igual con una línea recta. Si se dan cuenta mi cejita se va hacia abajo. Y a mí me gusta hacer una forma más abierta para que le dé esa amplitud a mi ojo en vez de cerrarlo. Así que no sigo la forma natural de mis cejas sino que le doy un diseño nuevo. Y en la parte de arriba hacemos exactamente lo mismo. Conectar las líneas guía con trazos rectos. Una vez que terminamos de unir las líneas guías. Pasamos a rellenar las cejitas. Me gusta marcarlas súper intenso para que yo no tenga duda de dónde voy a depilar. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Ya que hicimos el diseño de nuestras cejitas vamos a checar que queden lo más simétricas posible. Yo te recomiendo que te tomes una fotito a tus cejas para que veas qué tan diferentes están y qué puedes hacer. Ahí yo me di cuenta que una ceja estaba más delgada que la otra. Y ahora estoy estudiando y analizando cómo lo voy a hacer para hacer que se vean más parejitas. Decidí bajar un poquito esta cejita y a la otra quitarle un poquito de la parte de arriba. Ya que terminé de hacer eso, vuelvo a checar que queden lo más simétricas posibles. Pero en este punto recordamos que las cejas son hermanas pero no gemelas. Y ya que quedé contenta con el diseño o más bien me rendí. Procedo a limpiar las líneas guías para empezar a depilar. Yo aplico una cremita hidratante para que el filito que uso pueda como que deslizarse con facilidad en la piel. Entonces me la pongo justamente donde voy a pasar el filito. Que va a ser en la parte de arriba de mi ceja y en la parte de abajo. A mí me gusta depilarme con estas navajitas porque no te jaloneas tanto y no te duele tanto como cuando te haces la cera o te depilas con pinzita. Y ahí empiezo a depilar las partes que no están pues pintadas. Y mantengo una servilletita conmigo para estar limpiando la navajita y que no me llene de mis mismos pelos que acabo de quitar. Con muchísimo cuidado para no pasarme. Ahora para depilar la parte de abajo de la cejita tienen que tener mucho cuidado con sus pestañas. Así que si ustedes van a hacer esto háganlo frente a un espejo que no tengan que estar agarrando. Para que puedan cubrir sus pestañas con sus manitas y así depilar. Pero yo no puedo hacer eso porque tengo que utilizar el espejo y que ustedes lo puedan ver. Así que tengo que ser extra cuidadosa. Cuando estés haciendo el diseño de tu ceja trata de no levantar las cejas porque se te va a quedar la ceja de una forma rarísima. Sin embargo cuando estés depilando sí puedes hacer esta mueca porque ya tienes marcado dónde vas a depilar y dónde no. Y es más recomendable que hagas las cejas hacia arriba para que puedas depilar correctamente. Y aquí les muestro lo que les decía anteriormente de que mi cejita como que se cierra y que yo no sigo su forma natural sino que hago una forma más abierta. Y ahí estoy quitando los pelitos que le sobran a mi cejita o más bien a mi diseño. Ya que termino de usar el filito procedo a utilizar ahora así la pinzita para quitar cualquier pelito que no pudo quitar la navajita. Cuando estés haciendo eso te recomiendo que utilices un espejo normal en vez de uno de aumento porque si utilizas uno de aumento luego no te das cuenta y empiezas a sacarte pelitos de más. Y también trata de ir jalando pelitos de uno por uno en vez de agarrar varios porque igual te puedes llevar pelitos que no deberías. Ya que terminamos con la pinza y la navajita es momento de volver a checar la simetría tomándote una foto o viéndote de frente en el espejo para ver que hayan quedado lo más parecidas posibles. Y si no te gusta como te van quedando puedes volver a corregir usando tu cotonete y tu agua micelar y volviendo a depilar lo que no te haya gustado. Una vez que terminé y quedé contenta me gusta limpiarme toda la carita con agua micelar para quitar todos los vellitos que hayan caído y toda la grasita que tengo en mi cara. Y una vez que hagas esto yo te recomiendo que no te maquilles ni nada porque los poritos están abiertos entonces no queremos que les entre nada que no sea bueno para la piel. Pero como yo les estaba grabando video al final les quise mostrar como se veían ya pintaditas y todo. Y así quedaron nuestras cejitas ya con más forma, más limpia, se ven súper bonitas incluso sin maquillarlas. Y para maquillarlas es muchísimo más fácil porque ya tienen la forma que te gusta a ti. Y bueno eso sería todo para el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Por favor recuerden darle me gusta, escribir sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse al canal para que vean más videos como este. Y por favor activen la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video porque lamentablemente ahorita no tengo mis horarios bien establecidos. También les dejo mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá. Que tengan un excelente día, una excelente semana, nos vemos. Bye.